Si, mi nombre es Xiao Ye Lu, soy la madre de Yaya Han Estamos con la mamá de Yaya Han ¿Cómo es ser una madre de un cosplayer? ¿Qué sugerencias nos puede dar? Ahora, ahora lo hace profesional. Sie lebe de esta situación. Yo no entiendo todo bien, yo no entiendo así, pero después de que me acompañe a la Cosplay Convention, me entendió lo que ella hace. Y yo creo que es genial lo que ella hace. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias.